Es que el cine español es muy malo Pues vamos a desmentir esa falacia con la tercera película de Pilar Palomero Los Destellos, vamos allá Pues sí, amiguitos, amiguitos del Progressive Los Destellos Una película especial, singular Con sensibilidad Recordamos Patricia López Arnaiz Ganó la Concha de Plata en el pasado Festival de San Sebastián Mejor actuación en general Por algo será Carrerón que lleva también Una película, muchos decían, sobre la dignidad Sobre cómo mirar a la muerte Digamos la historia Cuenta, ¿no? Digamos el devenir Del personaje de Antonio de la Torre, de Ramón En relación con su expareja, ¿no? Con el personaje de Isabel de Patricia López Arnaiz Y encontramos, bueno, pues que parece que tiene una enfermedad terminal Y a partir de ahí se unen los destinos También de su hija, de Madalene, de Marina Aguerola También sorpresa en esta película Y de Julián López, ¿no? Que es la actual pareja de Isabel Que interpreta a Nacho Es una película que podríamos decir Bueno, ya la hemos visto Es verdad que tiene esa pátina, ¿no? De vuelta a lo rural Pero no es lo importante Yo diría, así como en otras sí que lo es Aquí, digamos, siempre está Simplemente está como de contextualización De las contradicciones también un poco de los personajes Y de los deseos que tienen cada uno de ellos, ¿no? Es una pareja que quiere alquilar una casa en este pueblo Y que esta cosa de su ex marido Pues le viene un poco como que Como que no le gusta mucho, ¿no? Entonces, la película nos va a adentrar en este estudio también Sobre, vamos a decir Este estudio sobre la humanidad, ¿no? De la muerte Y también ese retrato de cómo integramos el destino Lo que nos deviene Lo que tenemos o debemos de hacer También yo creo que Más allá de este, digamos, estudio Sobre cómo aceptar la muerte Yo creo que la película evidentemente va de eso Pero creo que va todavía más allá De cómo pasados los años Y con gente con la que hemos estado Hemos compartido vivencias, cariños, momentos De alguna forma se convierten en completos desconocidos Yo creo que ahí está el punto de la película Todas esas personas que formaron parte de nuestras vidas Cómo también redescubrir a toda esa gente, ¿no? Se ven muy bien también En los primeros compases de la película Una especie de vergüenza De recelo, ¿no? El personaje de Antonio de la Torre Cuando lo visita El personaje de Patricia López Arnaiz De Isabel No quiere salir de esa habitación, ¿no? Incluso dice que es como incómodo Y a partir de ahí A partir de ese punto de partida Que es verdad Que yo como pega Le pongo la película Tarda un poquito en entrar Parece que tarda un poco Hasta la media hora Cuarenta minutos No arranca En una película de cien Me parece un poco pesadote Ese preámbulo Para llegar, digamos A lo que nos interesa A la harina, ¿no? Y entender En un reparto La calidad es En este reparto es increíble Hay un uso de las miradas Una sensibilidad También silencios No hay prisa Por contar esta historia Porque no debe tener prisa En un mundo también En el que es tan difícil Hablar del tiempo ¿No? Del tiempo que Dedicamos a los demás Del tiempo que Nos dedicamos a nosotros mismos Y del tiempo que Dedicamos a vivir Es una película Sobrevivir Paradójicamente, ¿no? Aunque hable De un tema Trágico Como Este Ocaso Vamos a decir, ¿no? Hay como momentos Muy chulos Sobre la ayuda Sobre Lo que se sugiere También Lo que no se dice Entre madre e hija También Por cierto, Marina Era la impresionante Descubrimiento Actrizón, ¿no? Además es una película Aparentemente sencilla Pero que es muy difícil En cuanto a colocar El tono Todo el rato ¿No? Todo el rato De su trayecto ¿No? Y Digamos Llegamos a Lo interesante De la película Que es que La cinta envuelve Porque Acaba ocurriendo Te da la sensación De que todas las situaciones Las secuencias Más allá del naturalismo Y de todo esto Que está muy bien tratado Por Palomero Hay Un lugar Un hueco Un sitio Único También Para describir Las costumbres humanas ¿No? Ocurren cuando tienen que ocurrir Pasan como tienen que pasar Comer Preparar Sin juzgar Sin asfaviento Es decir Pequeños momentos humanos Ante Digamos Una sensación de negación Primeriza Que tiene el personaje De Isabel Que no Que dice Uy Es un marrón Un coñazo Esto lo que se me ha caído Encima Yo no le doy nada A esta persona Es decir Lo bonito de la película Es como conecta Una situación Que aparentemente Nos viene como No solo grande Sino como Que la sentimos pesada ¿No? Que no es nuestro lugar ¿No? Es decir Los no lugares De los personajes Se acaban convirtiendo En encuentros Y en el lugar Definitivo De lo que quiere contar La peli ¿No? En esa actitud De Isabel Y en ese Vamos a decir Cada vez Pasar más tiempo Con una persona Que no tenías Previsto pasarlo ¿No? También Alejados de la ciudad Esos momentos De hablar De simplemente Estar en silencio De acompañar ¿No? Sobre la dignidad También Sobre la bondad Se ha hablado La película Es una película También que hay Una ausencia De móviles Me encantan mucho Las pelis Que no aparecen Elementos Digamos Cachivaches Tecnológicos ¿No? Es una película Muy atemporal Podría haber sido O haber sido contada Hace 30 años Ahora Dentro de 30 O sea Es una película Que al final Va a lo Importante ¿No? Y una película Que usa mucho El fuera de campo La escucha Casi casi Durante todo el rato ¿No? Y sobre todo La preocupación Notas preocupadas A todos los personajes Por diferentes ámbitos ¿No? Por el No caso Que no le hace El personaje de Isabel Al personaje de Nacho En esa escena De la cama Maravillosa Que no hay que decir Nada Y se dice todo Bueno Esto está bien Pero te estás pasando Un poco Estás pasando Demasiado tiempo Aquí Por digamos El fulgor La necesidad De la hija De estar con su padre En sus últimos días Y una cosa Que no acepta la madre Pero que acaba Entendiendo Esta cosa De cada vez Que podamos Visitarlo Lo hagamos Porque prácticamente Se ha buscado De alguna forma Se da a entender En el carácter Que quiere estar solo ¿No? Ese encuentro Con los amigos Esa pequeña mesa Es una Película deliciosa En cuanto a Encontrar Todos esos detalles También estos Stills Estas imágenes Que estamos viendo Cuando están Simplemente en el campo Mirando el sol Digamos O sea Ellos están reflejando Un vacío interior Y a la vez Se les está rebotando Esa luz Y esa sombra ¿No? Del sol ¿No? Lo que invade Una mente También ¿No? Los recovecos También ¿No? Los destellos Los lugares Pequeñitos A los que no podemos Acceder Es una película En el que se nos muestra Algún personaje inaccesible Y como Naturalmente Va abriéndose Pero van abriéndose Todos Es decir Todos los personajes Tienen algo Que negar Que esconder Que no decir Un lugar oscuro Del alma ¿No? Todo eso Se sugiere Es una película Muy sugestiva En ese sentido Y está muy chula ¿No? Hay escenas Y ya Si queréis Podemos también Entrar En parte de Spoilers Porque con tener Algún leve Spoilers O sea que Sentimos Y Bueno Podéis volver siempre En cualquier momento A la hora De ver la película Una película Que no os podéis perder Una muy buena película De cine español Como decíamos Muchos les parece Ahora mismo Al que quiera pensar Que Es lo mismo Siempre lo pensará Pero que está Plagada De Hallazgos Yo diría ¿No? Y de buenos momentos Y de un cine No solo intimista Sino humano Que tanta falta hace ¿No? Como decíamos Una de las escenas Que más me gusta ¿No? Ellas dos van en el coche Y El padre Que ya Recordar Spoilers El padre Que ya ha muerto Hay una búsqueda También de sus recuerdos Sus papeles Y ahí se encuentran Digamos Donde mejor Raya la película Que es la huella Que dejamos ¿No? Y por lo que la convierte En vitalista Aunque sea Que esté contando Algo trágico Pero sin estridencias Y sin Demasías Y sin Es una película Muy fina En ese sentido ¿No? Pues están hablando Sobre eso ¿No? Y la madre le dice Que encontró miles De dibujos De la niña ¿No? En los escritos Del padre Que se nos va A describir también Que ha estado Toda la vida escribiendo Pero que no ha podido Dedicarse a ellos ¿No? Y la niña En un acto muy bonito En una escena Dice algo así No, pero tú eres escritor ¿No? Hay interpelaciones También con Platero y tú Con Juan Ramón Jiménez Con el hecho de la obra Y el autor Con Que nos representa Por un lado Como personas Probablemente ese hombre Diría que fue escritor Pero también dice Que fue albañil Que trabajó de Vigilante de seguridad Es decir Es la imposibilidad vital A veces que mucha gente Tiene o tenemos ¿No? De habernos querido Dedicar a ciertas cosas O a otras Yo soy un músico frustrado Por ejemplo ¿No? Me hubiera encantado ser Una rock and roll star Pero no tengo talento Para los instrumentos Entonces hago lo que puedo Cantando ¿No? Pero esta cosa De una vocación perdida Incluso imposible Porque la vida Te aplasta Es decir Una película también Que cuenta mucho Sin contar todo eso Pero está ahí ¿No? Implícito Y por tanto Con mucho valor Y son pequeñas escenas Antonio de la Torre Tiene una aparición Más bien secundaria Pero tiene mucha presencia ¿No? A la hora de entender Cómo ha podido llegar Ese personaje Hasta ahí Cómo se separaron Estas dos personas ¿No? Me recordaba también A Suro Un poquito Podrían haber sido Ellos Suro De jóvenes ¿No? Y ahora serían 15 o 20 años después ¿No? Había una cuestión Muy chula también De correspondencia Entre películas Que a veces sucede Y me recordaba eso Y de cómo Nos deterioramos O se deteriora La pareja también Sin hablar De eso Habla mucho De eso ¿No? Y Subyace De alguna forma Pues lo que estamos diciendo Lo que queda Tras la pérdida Que Si Ciertamente Hemos hecho las cosas Medio bien Dejamos huella ¿No? En otros Seguimos vivos De alguna forma Pero también Solo seguimos vivos Si Recordamos esos momentos Esos papeles Esas notas Esos dibujos Ese tránsito O sea Cuando queda reflejado De alguna forma En algún lugar ¿No? Si no Probablemente se perderán Como lágrimas la lluvia Habrá recuerdos Pero probablemente Estén distorsionados O no te acuerdas de nada ¿No? Pero cuando Sacamos el baúl De los recuerdos O El baúl del pasado Suceden estas cosas Que Reconstruyes De alguna forma Partes Que se habían quedado Totalmente en el vacío ¿No? Una familia Que vamos a entender Que Ha tenido ese Periodo de separación Periodo de De no entenderse También En relación a la niña Que se lo toma muy bien Que yo creo Es la La luz Lo vitalista Lo como hay que afrontar ¿No? Todo esto ¿No? Y que En una escena De alguna forma Estremecedora Fuera de campo No evidente ¿No? Que es cuando dice ella Ay No está dormido ¿No? Y simplemente Escuchamos las cremalleras Entiendes Mucho y todo De esa familia Vamos a decir Y de esa nueva familia Que se ha Que se ha conformado ¿No? También ¿No? En cuanto a Entender Que la familia Es la de sangre La que ocurrió La que sanguinamente La herencia Todo eso Ahí está también Pero también la nueva ¿No? Los que se agregan De nuevo Más tarde También la familia Muta De alguna forma Es una película Que habla también Mucho de eso Y a través de un minimalismo Como muy certero Y muy concreto Y muy sutil ¿No? Muy 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 buen ejercicio Pilar Palomero Después de las niñas Y de la maternal A mí las niñas No me llevaba a convencer Del todo Había un pelín vacía Faltaba ahí Una chicha Por algún Muchos momentos ¿No? Una película Solo de miradas Y de No sé Y aquí sí que creo Que es una película Mucho más madura Que habla de más cosas Además desde Lo más difícil Que es hablar de todo eso De lo complicado De la vida Desde Una puesta en escena Sencilla Pero entregada Pero que cuenta Todo como debe contarse Con el tiempo Que debe contarse O sea Es lo más difícil Contar grandes temas Con lo mínimo ¿No? Una película también Muy mínima En el sentido Creo que tendrá 10, 12, 15 personajes Como muchísimo Una película Que ocurre casi todo Dentro de una casa Y una película Que también Donde mejor Brilla O donde más brilla Es en En los exteriores ¿No? Es cuando no hablan Los personajes Cuánto hablan De lo que no han hablado O cuántas cosas Están diciendo O cuánto Vamos a decir Momento De comprensión Hay en esos momentos En el que no te comunicas ¿No? Es curioso esto también La película Tiene como mucha poética Y muy Una línea muy fina En cuanto a Volver a entendernos ¿No? Vamos a decir Una conciliación O algo así Eso Tiene mucha virtud La película Como en estas fotos Que estamos viendo ¿No? De acompañamiento De estar Simplemente Y lo que decía Que realmente Acaban ocurriendo No es forzado No es Un deber No se nota Así en la película Se nota como Como una colcha Como un descanso Como un Ya está No podemos estar Enfadados Toda la vida ¿No? Y qué feo sería Si las personas Con las que nos hemos Enfadado Estamos realmente Mal con ellas Toda la vida ¿No? Es decir Una película Que abre puertas De alguna forma Inconscientemente O conscientemente Y una película Que Nos dice De la Gran calidad ¿No? Que hay en el cine español Desfenestrado Por muchos Que los que Ya lo tengan en la cabeza Es como una idea Prefijada Programada Es que este tipo De historias Es que no sé qué Pues nada Sigue viendo Lo de siempre Sigue viendo Explosiones Sigue viendo Remakes Sigue viendo Digamos Una máquina Triturando Lo mismo Una y otra vez No pasa nada Cada uno que elija Lo que quiera Pero es que Creo que Realmente A las películas En general Les falta humanidad Les falta Profundidad Les falta Estudio de personajes Les falta Historias Interesantes Y les falta Sobre todo Arrojo Y no tener miedo También Es una película También que nos habla Los otros personajes Alineados No tener miedo Ya está Sigamos Hay que seguir Es un poco La sensación Que se te queda Al final ¿Por qué parar? ¿Por qué mirar atrás? ¿Por qué quedarnos? ¿Por qué hundirnos? ¿Por qué tirarnos al abismo? Sigamos ¿Nos hemos caído al abismo? Seguro que no es infinito Que podemos escalarlo Que podemos salir de ahí Tardaremos Pues probablemente Pero hay una energía Sobre todo En el personaje de la niña Y después Que se lo contagia ¿No? El personaje de la madre Muy chula De una película Por eso digo Muy muy vitalista Muy luminosa Muy brillante ¿No? Una película muy interesante Está Los destellos Que Siempre digo Vaya a saber Porque además El cine español A veces tiene esta cosa De que a las dos semanas No está En las carteleras Y luego hay que esperar A la plataforma También sucede Que se convierte a veces En fenómeno Las películas indies O españolas En plataforma Pero no está de más Y de la cine Además Una película En cuanto al espacio sonoro Digamos La disposición visual Es muy bonita De ver en el cine Muy gustosa Muy cremosa ¿No? De ver Y Bueno Poco más Podríamos hablar De muchísimas cosas Pero es una película Imperdible Una película singular Una película Que yo dije Uy A ver Pilar Palomero Que a veces Me ha gustado más Otras menos A ver Aquí No las tenía yo Todas conmigo Pero una película Muy chula Que probablemente Este en temporada de premios Sobre todo Las actuaciones Sin duda Y en una dirección Como digo Cada vez aprecio más Que desde lo Aparentemente sencillo Se cuenten grandes cosas Me parece muy difícil En cuanto a dirección En cuanto a colocar La película En el sitio adecuado Y hay que valorar También esas direcciones En este caso Pues aplaudirá Pilar Palomero Y como siempre digo Que en otras películas No nos gusta Pues también se dice Pero aquí Yo creo que se le ha marcado Una película No me gusta decir Estas palabras Pero necesaria Una película Bueno sí Que hay que ver Que por lo menos hay que ver Que hay que darle Una oportunidad Aunque aparentemente Dices Uy este peñazo Ya os digo Siempre si hay Una excusa Para cualquier cosa Nos agarraremos A la excusa Pero esta película No es una excusa Esta película Es un sí Porque nos adentra En ese retrato vital En ese mosaico También De esos pocos personajes Y es de ese tipo De películas Que sales Y tú dices Que bien que haya visto Esta peli Que es necesario También Confrontar Lo complicado Como es la muerte Desde un prisma Que no es nada complicado Es muy natural esto No es estridencia No es Dios mío El dolor No se regodea No va de eso La peli Va de otra cosa Va de Bueno pues sigamos Hay muchos caminos Aunque uno de ellos Se pare Después seguimos Hay Hay una cuestión Como muy vital En ese sentido De Integrar también La tragedia La muerte Como queráis llamarlo Las malas noticias ¿No? Hace poco Siempre me pasa No Pero ¿Por qué te pones A hablar de la muerte? Bueno pues entonces Hacemos oídos sordos Escapamos Huimos continuamente De hablar de algo Que hay que hablar ¿Por qué no? Claro Otra cosa es regodearse Estar ahí siete horas No Pero Es importante Hablar de los temas Importantes Aunque no es de miedo Porque Va a significar Que si hablamos de eso No le tenemos Tanto miedo Al menos ¿No? Hablar de la Muerte De los procesos De muerte O O Los procesos terminales ¿Por qué no? Sobre todo A la gente como yo Se nos ha muerto En este caso un padre ¿No? Entonces Claro que Es necesario Reconocer Reconocerse Y afrontar también ¿Por qué esquivar? ¿Por qué regatear? Algo que es Forma parte de la vida La muerte también Forma parte de la vida Y la Vida Forma parte de la muerte También Es decir Cuando Ya no está toda esa gente Como decíamos Es la huella Sigue habiendo Una especie de vida Es decir Sigue habiendo Una especie de trascendencia Una especie de De que Algo ocurrió O sea No sirve de nada Todo el pasado Para nada ¿No? Ahí está ¿No? O sea En buenos momentos Malos O sea Yo siempre Lo recojo todo ¿No? O sea Creo que el conglomerado Una persona es todo Cuando Fue un cabrón un día Cuando fue espléndido otro Y cuando fue regulín Regulán otro Y cuando Fue bondadoso Y cuando fue lúcido Y cuando Fue rock and roll No sé Es decir Formamos parte ¿No? De Del trayecto vital De muchas personas Y muchas personas Forman parte De nuestro trayecto vital Y eso hay que Tenerlo en mente Y no tener miedo A Que cualquier persona Deje de estar Duele Pasa Claro Por supuesto Pero luego Se sigue Siempre Creo yo Hay excepciones Hay tragedias enormes Evidentemente No estamos hablando De una situación Más o menos normal Pero Hay que agarrarse a la vida A las ilusiones A los sueños Si no Se acabó esto Somos muertos Zombies en vida Bueno No os doy más La chapa amigos Tenéis que ver Los destellos De Pilar Palomero En cuanto podáis Y que nada Que Vemos En próximos vídeos Recordar antes Que nada Que se me olvidaba Que Pues podemos Nos podéis ayudar En este caso Pues de muchas maneras Suscribiéndoos al canal Que es el motor principal De Diamantes de Juni Dando like Todo eso nos ayuda mucho A que el algoritmo Recomiende Que lo vea más gente Que le pueda interesar Que es muy bonito Cuando pasa También Comentarnos Seguirnos Interaccionar En redes Instagram Twitter TikTok Intentamos Dar lo mejor De nosotros mismos Y hablar de cine En buen ambiente Y con Reflexión Y con Locura Y con Bueno Cada película Lo que toque Y con honestidad También Desde como veo El cine En este caso Así que nada Amigos Nos vemos En un próximo Vídeo directo Diamantes De Uyuni Vamos allá Tchau 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 Gracias por ver el video.